La sesión ordinaria correspondiente al 17 de diciembre del 2015. Primer punto, aprobación si se procede del borrado del acta de las sesiones anteriores de fechas 19, 16 y 25 de noviembre del 2015. ¿Hay alguna objeción a dicha acta? Señor Brí, por Lucilus, tiene la palabra. Buenos días, muchas gracias. Solo rogarle al señor secretario que incluyera la propuesta que le pedí en el acta del día 16, por favor. Gracias. Que no le di lectura porque era larga y le pedí que sí la podía juntar al acta, por corregir eso. Gracias. Toma nota, señor secretario. Dos, dar cuenta de la relación de decreto y resolución en la alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada. Una intervención. Tres, dictamen de la Comisión Especial de Cuentas sobre aprobación de la cuenta general del Ayuntamiento de Linares y su órgano autonómico correspondiente al ejercicio 2014. Señor secretario, tiene la palabra. Las cuentas fueron dictaminadas en la Comisión Especial de Cuentas, como la normativa lo exige, el 22 de octubre del 2015, durante 15 días más, 8 días más, los cuales no han presentado, finalizó el 16 de noviembre, sin que se haya presentado ningún tipo de alegación alguna. Gracias. Y, por lo tanto, de acuerdo con el artículo 108 al 112 del Real Decreto Legislativo 2 barra 2004, por el que se aprueba el texto refundido a la ley de la Hacienda Locales, de las entidades locales. Artículo 209, igualmente, que dice que está integrada por lo de la entidad Organismo Autónomo de Sociedades Mercantiles de Capital, íntegramente de propiedad de la entidad local. Visto, efectivamente, el acuerdo de la Comisión Especial de Cuentas, se somete al pleno y la propuesta es aprobar la cuenta general del Ayuntamiento de Linares y Organismo Autónomo correspondiente al 2014 y rendir las cuentas a la Cámara de Cuentas los efectos correspondientes. ¿Intervenciones? Señor Hidalgo, por el Partido Popular, tiene la palabra. El pleno, que si es cierto que fue vista en Comisión Especial de Cuentas, no deja de ser menos cierto que no puede ser dictaminada favorablemente por dicha comisión con el voto favorable de todos los grupos políticos. O sea, que si del tocho de 652 folios, te va la primera hoja y ya empezamos mal, mal empezamos. Bueno, efectivamente, la propuesta que se eleva de la Comisión Especial de Cuentas fue vista en la sesión del 18 de octubre del 2015. Compruebo si esa acta ha sido aprobada y, por si yo me hubiera confundido o estuviera equivocada, el voto del Partido Popular fue favorable, desfavorable, abstención o reserva de votos. Y resulta que ese acta no ha sido aprobada y ni tan siquiera ha sido redactada por la funcionaria correspondiente. O sea, que difícilmente se puede traer un asunto dictaminado por una comisión cuando ni siquiera el acta está aprobada ni redactada. Pero, aun así, haciendo un esfuerzo de buena voluntad, no le importa al Partido Popular que, en el caso de que se hubiera reflejado la realidad de lo votado y de lo ocurrido y sucedido en esa comisión, se trajera con el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, pero con la reserva de votos que hizo el Partido Popular. Entonces, por parte de este equipo, de este grupo de concejales, no hay inconveniente, no lo sé si técnica, legalmente o jurídicamente, procede a retirar el punto, estar a la espera de que sea aprobada ese acta de la Comisión Especial de Cuentas del 18 de octubre, o se puede subsanar por tratarse de un defecto formal subsanable siempre que coste a instancia iniciativa del Partido Popular. Yo no soy quien ni me voy a meter en lo que votó el resto de las fuerzas políticas. Pero el Partido Popular sí recuerdo fiel y exactamente las palabras textuales que fueron «nos reservamos el voto por la única razón de que el tocho de 652 folios que se nos remite por mail cuatro o cinco días antes nos resultó imposible conocerlo o a fondo o por encima o sumeramente para emitir un voto responsable y consecuente, conociendo a fondo la cuestión de la que se trataba». Entonces, hay esas dos opciones por parte del Partido Popular. No hay inconveniente subsanando ese defecto, si es subsanable o si no que se retire. No lo sé jurídicamente lo que procede. Señor Moñá, tiene la palabra. Usted sabrá, como deben de saber todos los miembros de la corporación, que los acuerdos, una vez que se han votado por la comisión, en cualquier comisión, se hacen efectivos, independientemente de que se apruebe luego el acta o no. El acta es un reflejo de lo que se habla en la comisión, pero el acuerdo se toma en el momento que se vota. Por lo tanto, hay un acuerdo sobre el punto que nos trae aquí, independientemente de que no esté el acta. Podrá usted decir que se guardó el voto y por eso ahora que le tome nota al secretario, porque será un error de transcripción de ese acuerdo, no del acta, porque el acta, ya le digo, que el acuerdo se hace firme en el momento que se vota en la comisión. Entonces, se guardaron el voto. Ahora le pueden decir al secretario cuál es el… Si ha tenido usted o ha tenido su grupo ya tiempo, de ver esos 650 y tantos folios que nos dice, pues, que diga el voto, el parecer sobre su voto y ya está. Pero ya le digo que el acuerdo se hace efectivo desde el momento en el que se aprueba o se vota en la comisión. Muchas gracias, señor alcaldes. Señor secretario, le tomo usted… Sí, le tomo… Señor presidente, efectivamente, en el dictamen, la secretaria de la comisión especial de cuentas dice que el dictamen favorable con los votos a favor del PSOE, de Izquierda Unida, del PP, del Partido Popular, Ciudadanos y Cilos. Puede suceder que haya habido un error en el cómputo, pero, a pesar de que ese voto del Partido Popular fuera la abstención, no altera el resultado de la votación por el número de los compañeros. De todas las formas, recuerdo que las comisiones informativas pueden dictar incluso un dictamen desfavorable y eso no impide que venga a pleno. Por lo tanto, ha exigido el trámite procedimiento correspondiente. Bien, por lo tanto, se puede proceder a la votación. Bien, pues, voto a favor de la propuesta. Perdón, señor alcalde. Es que, precisamente por eso, sí que conste en ese dictamen favorable de la comisión especial de cuentas, con el voto a favor de todos los grupos, excepto el Partido Popular, que se reserva el voto. No nos abstuvimos, no es lo mismo. Sí, sí, que toma nota y que lo rectifica en el acuerdo. Vale, con la reserva de votos del Partido Popular y, en este acto de sesión plenaria, pronunciarnos en ese sentido, que nos lo reservamos, una vez que hemos conocido el asunto que se va a tratar y la enjundia que tiene, vamos a votar en contra de las cuentas que se presentan y, por justificar nuestro voto, el resto de partidos políticos no van a intervenir, una intervención sumamente breve, únicamente para decir, sin marear y sin entrar en cifras, que yo que usted, señor Luis Moya, en una ocasión me dijo que le escribiera una carta a los Reyes Magos, que eso era la ordenanza que presentaba el PP. Yo ahora le digo que usted necesita escribir una Melchor, otra carta a Gaspar, otra a Baltasar, otra a Papá Noel, otra a Santa Claus, porque vamos a ver el presupuesto que nos trae para el año que viene. Un presupuesto que tiene que cumplir lo que el interventor ya le está anunciando en todos y cada uno de los informes desfavorables que está emitiendo desde el mes de mayo de 2015 en relación a la liquidación de los presupuestos y en relación a la cuenta general del año 2014 que hoy se somete aquí a votación. En ese informe, nada más empezar en su memoria explicativa, nos viene a decir que las cuentas del año 2014 incumplen. El plan de ajuste del año 2012-2020, el plan económico de saneamiento del ayuntamiento aprobado en el 2007-2008, que incumple principios esenciales de nuestros derechos financieros y tributarios, como son el equilibrio presupuestario, como son el respetar las reglas del gasto y, en definitiva, informa desfavorablemente esas cuentas que se elevan hoy aquí a este Pleno. Por esa razón, votamos en contra. Primero, porque hay un informe de intervención. En segundo lugar, porque ese mismo informe advierte, por enésima vez, que hay incluso imposibilidad material porque carece de los recursos humanos y materiales suficientes para llevar a cabo su labor fiscalizadora. O sea, que hay organismos o empresas en las que interviene este ayuntamiento, como puede ser empresas del agua, de autobuses, guarderías municipales, otra serie de servicios públicos, cuyas cuentas no han podido ser intervenidas, según esa memoria que dice el interventor y que informa él, porque carece de los recursos humanos y materiales para llevarla a cabo. Y no marear en cifras, únicamente decir que, si el remanente de tesorería es negativo en más de ocho millones y medio de euros, que las deudas de este ayuntamiento con los bancos son superiores a 27 millones de euros, que hay un exceso en capacidad de financiación de este ayuntamiento de Linares en más de seis millones de euros, todo eso le obliga a este ayuntamiento, una vez más y siguiendo esos informes que dice el interventor, a tomar medidas inmediatas en el plazo de un mes y que, de cara al presupuesto del año que viene, todas aquellas cuestiones que se hayan incumplido se tendrán que subsanar y corregir. Porque, de lo contrario, incurriríamos en un incumplimiento y en una infracción de leyes graves. Por esa razón, el Partido Popular no le queda, de verdad, que a nuestro pesar, más remedio que votar en contra de unas cuentas que no hay por dónde cogerlas. Muchas gracias, señor alcalde. ¿Votos en contra? Punto número cuatro, dictamen de la Comisión Informativa de Educación sobre la propuesta de creación de espacios de diálogo en relación con el IES Santangracia y la Escuela Oficial de Idiomas de Linares, Carlota Renfri. Señor secretario, tiene la palabra. La propuesta es que la Comunidad Educativa de Linares de Santangracia, la Escuela Oficial de Idiomas, Carlota Renfri y Linares, exponen al pleno las siguientes consideraciones. Dice que tras el reciente traslado del nuevo campo de la Universidad de Linares de las carreras de la Universidad de Jaén en parte de esta localidad, los edificios que con anterioridad ocupaban la calle Alfonso X Sabio, dicho estudio, han quedado cerrados y sin actividad alguna, no tienen sustancias por parte de ambas comunidades educativas de que la universidad tenga algún proyecto a corto plazo de los nuevos usos a dichas instalaciones, con el consiguiente deterioro que han de sufrir estos edificios emblemáticos para la ciudad. La Escuela Oficial de Idiomas, Carlota Renfri, actualmente comparte instalaciones de docentes educativos, el IES Instituto de Educación Secundaria Casturio y Paulo Freire, al haber sido trasladado a edificios municipales que ocupaba ya que este no reunía las condiciones de seguridad y espacios necesarios. Desde el 2008, por parte del IES Santangracia, solicitó el cambio de centro de distintas administraciones, siendo el ayuntamiento proactivo en este sentido, reservando suelo de dotación educativa para tal fin, en el entorno del Camino de UBA, ya que este edificio, desde el constituido de 1887, nos ruena las condiciones educativas y de diseño por un instituto de educación secundaria. Ante estas tres situaciones que afectan a la ciudad de Linares, como son la de edificios públicos propiedad de la universidad, hasta hace poco utilizados por la docencia y con fuerte arraigo en el patrimonio de la ciudad, que están sin uso actual y las deficiencias existentes en el IES Santangracia y en la Escuela Oficial de Idiomas, Carlota Renfri, solicitamos al Pleno que se abuce el siguiente acuerdo. Soleditar a todos los agentes que podrían verse afectados por el traslado de ambos centros a los referidos edificios, Consejería de Educación, Universidad de Jaén y Comunidad Educativa mencionada, la creación de un espacio de diálogo a fin de debatir de una forma constructiva la solución de los problemas anteriormente referidos y evitar que otros puedan generarse. Segundo, que sea el Pleno del Ayuntamiento de Linares como representante de la ciudadanía quien impulsa la creación de ese espacio de diálogo y tercero, dar conocimiento a la Consejería de Educación y a la Universidad de Jaén de los presentes de acuerdo. ¿Intervenciones? A los ciudadanos. En la comisión al acuerdo, como no lo pudimos hacer entonces, pues manifestar públicamente que lo hacemos en este Pleno, que estamos completamente de acuerdo con las propuestas y que nos hubiera gustado estar a la comisión, pero no pudimos estar. Considero que es unánime la propuesta. Señora García tiene la palabra por el Partido Socialista. Buenos días, señor alcalde. En relación, señores y señoras concejales, público, en relación a lo que acaba de decir el señor Trujillo, al Grupo Municipal de Ciudadanos le citó al correo que en el área de educación tenemos, que es el del señor Salvador Herba. Gracias. Bien. Bueno, por la razón que fuera, no se asuman y ya está. Sabe usted, señor alcalde, que aún no tenemos oficina seis meses después de la corporación. Es probable que esa situación fuera a la oficina que no tenemos. Como no tenemos personal... ¿Cómo que no tienen oficina? A mí me dicen que sí tienen oficina, pero da igual, si tienen un correo, ¿qué tiene que ver la oficina? No tenemos personal auxiliar que luego nos remita a los que estamos trabajando en otras casas, además del ayuntamiento, este tipo de casas. Yo creo que no tiene la mayor importancia. Fue un malentendido. Como en la prensa se resaltó el hecho de que Ciudadanos no estuvo presente en la comisión, pues yo tenía interés en que se supiera públicamente que es que no nos llegó la situación. Nada más que eso, que estamos de acuerdo, nada más que que no podíamos estar... Bien, pues se suma y ya está, pero no hay por qué echarle que no ha llegado la comunicación porque si ha llegado a otro miembro de la... Pues da igual, ¿no? En fin, bueno, que da igual. Que la cosa es que es unánime la postura, que es como debe de ser, y como sé que hay representantes de esta petición de los centros a los que hacemos referencia, pues, solucionado el tema. Aprobado por unanimidad. Punto número 5. Proposición de la Concejalía Delegada de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre el restablecimiento del orden jurídico perturbado y reposición de la realidad física alterada por obras no compatibles realizadas en calle Alelí, número 93 de la ciudad. Señor secretario, tiene la palabra. Es el informe de propuesta del establecimiento del orden jurídico contra la doña Cristina Consuelo Martínez Garzón y don Felipe Arjona Ález. El incumplimiento no son compatibles por cumplir la ordenanza reguladora del sector 4, el artículo 91 y el artículo 78. 91, configuración arquitectónica de grupo residencial y 78, altura de edificación. Se ha emitido el informe técnico municipales con la inflación fijada en el mismo, visto el informe jurídico del 7 de agosto del 2015, emitido por el departamento de urbanismo y visto que fue un cuadro expediente de protección de la legalidad que en nombre del instructor secretario pues la propuesta de ordenar a doña Cristina Consuelo Martínez Garzón y a don Felipe Arjona Ález como responsables de inflación urbanística cometida por ser restablecimiento del orden jurídico perturbado en las construcciones por alteración de la realidad física alterada en obras no compatibles realizadas en la calle 93. Concedo un plazo de un mes de audiencia e informar que en caso de su incumplimiento se puede llevar a cabo mediante multas coercitivas. Intervenciones se aprueba seis propuestas de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la administración electrónica del Ayuntamiento de Linares. Señor secretario, la propuesta se dice lo siguiente que el Ayuntamiento de Linares como establece la ley de base de régimen local tiene competencias propias para el establecimiento y desarrollo de la estructura de participación ciudadana y del acceso a nuevas tecnologías. El Ayuntamiento de Linares conciente de la necesidad de establecer unos servicios públicos más modernos ha puesto en marcha un conjunto de programas y medidas de actuación encaminadas entre otros aspectos de la implantación en la administración electrónica de nuestro ámbito local ya que ha de ser sobre todo accesible útil, cómoda, ágil, confidencial y hasta los nuevos tiempos. Pues examinada la ordenanza reguladora de la administración electrónica de la Intervento de Linares e informe obrante en el expediente y considerando que la misma cumple con la legalidad vigente y con la finalidad que se pretende se propone aprobar inicialmente la ordenanza reguladora de la administración electrónica de la Intervento de Linares exponerla en periodo de información pública durante 30 días y si no hay reclamaciones para presentación y reclamaciones y en caso de que no exista queda elevado a definitivo. ¿Intervenciones? Se aprueba siete propuestas de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre devolución de aval correspondiente a las obras de urbanización de la U23. La propuesta es que en relación con la obra de urbanización correspondiente al desarrollo de la U23 bis promovida por Hogares de Úbeda Social Limitada está la petición de conformidad con el artículo 154 de la ley 7 barra 2002 de 17 de diciembre de la ordenación urbanística de Andalucía y la elaborada acta de recepción que literalmente se dice se acuerda que el aval constituido en su día como garantía de la ejecución de la misma no se cancelará ni volverá hasta transcurrido cuatro años desde la fecha en que se busca dicha recepción considerando que ha transcurrido ampliamente el plazo de garantía establecido e emitido informe por los servicios técnicos del 30 de noviembre del 2015 se propone el siguiente acuerdo que se proceda a cancelar aval de 5 de diciembre del 2005 por la cantidad de 49.239,07 constituido en su día para reponer el cumplimiento de las obligaciones de la garantía esta aval tiene registro contable de 13 de enero del 2006 el informe emitido por los técnicos es de carácter favorable a la denuncia ¿se aprueba? Tuto número 8 propuesta de la alcaldía sobre creación de dos puestos de personal eventual para los grupos políticos ciudadanos y cilus bien pues de conformidad con el artículo 104 de la ley de base de la ley de base de régimen local y artículo 55 del real decreto del ROF de organización funcionamiento y régimen jurídico le corresponde al pleno en todo caso aprobar el número y régimen de personal eventual y que el pleno de la corporación determinará el comienzo de su mandato el número características de retribuciones los nombrementos de personal eventual que ocuparán los puestos de la nueva creación el régimen de tribución y su dedicación se publicarán en el municipio oficial de la provincia en el tablón de dictos el artículo 8 del Instituto Básico del Empleado Público prevé la asistencia de personal eventual con funciones de apoyo a cargos con funciones muy limitadas de confianza de asesoramiento por su parte el artículo del apartado 3 de disposición final cuarta de la ley del Instituto Básico del Empleado Público especifica que hasta que se hicieran las leyes de función pública las normas de desarrollo se mantendrá en vigor cada habitación las normas vigentes para su ordenación planificación y gestión pues de conformidad con la normativa indicada visto el informe de la intervención municipal el 25 de junio del 2015 sobre el régimen de personal eventual y el informe de este secretario de 3 de julio del 2015 se propone crear en la plantilla dos puestos de personal eventual o de confianza con denominación de auxiliares de grupos políticos grupos C2 para desempeñar sus funciones en grupos municipales de CILUS y Ciudadanos con el siguiente retribución bruta incluida para gastos denarios auxiliar del grupo político 12.517,24 euros anuales la dedicación de citado personal incluirá el cumplimiento de una jornada oral a tiempo parcial equivalente al 50% del habitual determinada por el grupo municipal respectivo y debe estar a disposición de los concejales en cualquier momento de sus funciones bien detalladas en la propuesta las funciones que tienen que desempeñar la retribución anual de este personal se abonará a 14 pagas que revisarán anualmente en misma proporción que lo revisen las retribuciones del personal se debe publicar en la utilidad de la provincia de conformidad con el artículo 104 de la ley de base del régimen local bien ¿Alguna intervención? ¿Se aprueba? Bien Punto número 9 Ruego y preguntas Porcilus señor Briss tiene la palabra El puerto seco para nosotros para el grupo de Cilus es una de las pocas alternativas que consideramos de gran importancia para la reindustrialización de Linares y nos gustaría preguntar cuál es el estado del proyecto y en el caso de que esté más o menos paralizado que es la información con la que nosotros tenemos en concreto un abandono una paralización total nos gustaría saber si este es el caso si no usted nos corrige si el equipo de gobierno local plantea alguna medida de presión con los actores fundamentales que si no me equivoco son puertos de Andalucía Junta de Andalucía el gobierno de España y el administrador de infraestructura ferroviaria muchas gracias si efectivamente ahí hay el órgano de referencia en la la empresa pública de puertos de Andalucía efectivamente ese proyecto está totalmente paralizado puesto que la Junta llegó a efectuar la compra de unos suelos unos terrenos ahí en la estación para esa finalidad para lo que no tienen financiación y ese es el tema que no tienen ahora mismo financiación lo que sí le puedo facilitar es todo un histórico de los documentos de los distintos trámites que se han producido en los en estos últimos cinco o seis años en los que se viene reivindicando ese proyecto porque además si precisamente se se solicitó y se hicieron todas las lógicamente averiguaciones y todas las gestiones necesarias para poner en marcha ese proyecto porque lo consideramos de gran dimensión y de importancia y trascendencia para la ciudad pero yo le facilito toda la documentación que hay al respecto pero le resumo está totalmente paralizado por falta de financiación por parte de la Junta de Andalucía en ese menester y por supuesto por la parte que le corresponda a DIF dentro de esa porque ahí debe de haber una coordinación absoluta para que lógicamente el entramado ferroviario o las raíles y la la infraestructura de la estación hay que adecuarla y coordinarla para la creación de ese espacio de logística de transporte y lógicamente con entrada de viales y demás por lo tanto requiere de una coordinación fundamental entre la Junta de Andalucía la EPA en este caso y la propia consejería en cuanto a infraestructura y lo decía usted bien y a DIF lo que es el ministerio el órgano referente de ferroviario pero yo le facilito todas esas cuestiones para que ustedes tengan cumplida información de todo lo que se se ha hecho en ese menester y que por supuesto no vamos a abandonar vamos a seguir reivindicando porque es algo importante y porque además ya viene incluido como nodo importante logístico en el ¿cómo se llama? el ferrocarril central el corredor central de transporte que ha sido bastante dejado últimamente en favor de ese corredor mediterráneo y que el corredor central que necesita mucha menos inversión para hasta Algeciras que es nuestro puesto de referencia aunque nosotros debemos tener en cuenta que tenemos conexión con Andalucía oriental hacia Almería o sea pasada la estación Linares Baeza se bifurca la vía una para que llega a Cádiz y otra que llega a Almería entonces la de Almería se ha abandonado totalmente y en ese sentido el plan de infraestructura del gobierno el que sea el que esté gobernando en Madrid y como contempla eso como un nodo importante pero a la hora de la verdad no se le está dando la trascendencia que tiene ese corredor central y ya digo es desde Madrid para abajo hasta lógicamente hasta Algeciras de hecho hay un problema allí en una serie de kilómetros un embudo en Algeciras que dificulta mucho el trasvase de mercancías por ferrocarril precisamente a ese puerto ¿no? Entonces en fin ahí hay una serie de cuestiones de las que le vamos a informar porque incluso hemos estado con el municipio de Algeciras en conexión y la propia cámara de comercio de Algeciras para desbloquear y con otros municipios lógicamente incluso Valdepeñas Manzanares Alcaza y gente vamos municipios que están afectados pues lógicamente este corredor central y que reivindican pues lógicamente que se hagan la obra de reparación acondicionamiento en algo que ya existe y no en un corredor central en que hay que hacer inversiones millonarias en euros millonarias milimillonarias en euros y aquí lo que haría falta a lo mejor lógicamente ese tramo de de bobadilla de en en Algeciras antes de llegar a Algeciras y algunas correcciones y mejoras que hay que hacer en la red viaria central sería un poco que existe que hay muchísimos municipios comarcas enteras y provincias que tienen lógicamente históricamente y en un futuro puestas sus expectativas en el ferrocarril en el desarrollo del ferrocarril y que están viendo pues coartadas sus sus expectativas por ello pero también le adelanto que es que la falta de unión entre los municipios porque cuando no gobiernan unos gobiernan otros y no se le echan las narices necesarias para reivindicar ya quien haya lo que hay que reivindicar y eso es lo que yo personalmente recrimino a muchos municipios y a los gobiernos que hayan pasado que nos hayan desahogido esta petición sin hablar de cifras y sin hablar de siglas pero le daremos cumplidamente toda esa documentación que tenemos y por supuesto lo que haya que reivindicar pues vamos todos no hay ningún problema sea quien sea quien esté gobernando por la cuenta que nos trae pero es que cuando están gobernando los míos es que no y eso nos ha pasado y esa falta de unión en todo este en todos estos 900 kilómetros porque desde que viene de Zaragoza y que entra ya ya hay gente afectada por ahí ¿no? de este corredor central ¿no? el que el otro va echado de Barcelona directamente hacia Tarragona Valencia bajará a Murcia cuando lo hagan eso y con la inversión que requiere y no se le echa la financiación o no se le pone la financiación necesaria a este corredor central que lleva siglos funcionando que requiere una mejora que hay zonas ya muy arregladas pero que le darían al puerto de Algeciras mucho más capacidad mucha más y sobre todo a las empresas y a lo que es la distribución de mercancías por ferrocarril pero al final se dicen unas cosas en los atrilas y luego se hacen otras en los presupuestos y en los documentos de ejercicio presupuestario señor Elba por Ciudadanos tiene la palabra Buenos días a todos los presentes nosotros hace algo más de dos meses mostramos públicamente nuestra preocupación por la falta de actividad que vimos en el parque empresarial de Santana en relación a la construcción del TICTIC del centro de infraestructura crítica la semana pasada nos desayunamos con una noticia que decía que nosotros habíamos perdido una subvención por parte de los fondos europeos para la construcción de este centro lo que sabemos es que el 21 de julio la Junta de Andalucía adjudicó a la empresa Vialterra la construcción de este centro en este ayuntamiento el día 3 de diciembre en Junta de Gobierno se dio se dio la licencia de obra y el bueno el consejero de la Junta dijo que había hubo unos había unos problemas burocráticos nos pasó una explicación un poco vaga problemas burocráticos y que va a destinar un millón de euros del presupuesto de la Junta de Andalucía para ahora hacer construir este centro la realidad es que al final lo que se ha perdido es una subvención de un millón de euros porque ese millón de euros de la Junta de Andalucía se podía destinar a otra cosa sin ánimo de criminalizar a nadie ni de crear ninguna polémica si nos gustaría saber exactamente qué ha pasado entre el 21 de julio y el 3 de diciembre qué problemas burocráticos son los que se refiere el consejero si la Junta de Andalucía ha dado explicaciones de hacienda de esto y sobre todo y lo que más nos preocupa a nosotros es si hoy en día existe peligro real de que de que este proyecto no aterriza en Linares simplemente eso de que usted haya preguntado esto aquí o aquí bueno una comisión en lugar de hacer apreciaciones a los medios de comunicación pues eso antes de informarse y contrastar la información en cuanto al CISPIC ahora yo les diré en primer lugar les voy a leer un documento que sale de mi puño y letra el 16 de diciembre del 2014 hoy es 15 17 ¿no? o sea por ayer el año pasado dirigido al director de la agencia IDEA don Antonio Galán por entonces este ya era el cuarto o quinto director al que le explicamos los problemas pero van cambiando y cuando se van enterando de la copla ya aparece otro nuevo que tiene que estudiar los temas estimado director desde esta alcaldía quiero notificarle nuestra opinión con respecto a la ubicación del centro de protección de infraestructuras críticas en esta ciudad se está generando un espacio eminentemente tecnológico en las instalaciones del campo universitario con las instalaciones de la politécnica y el centro de innovación de Linares es este pues el espacio donde a nuestro entender debe instalarse dicho centro de protección de infraestructuras críticas en el campo universitario por las sinergias que se pueden producir con los anteriores centros mencionados propuesta esta que se solicitará en breve acompañado del correspondiente acuerdo del pleno del ayuntamiento de Linares ustedes no porque no estaban pero los que había aquí los pusimos de acuerdo hicimos una proposición una moción conjunta para que esto lo pusieran respuesta de de la agencia IDEA dos folios mira que lo que se planteaba era fácil clarico dos folios acusamos recibo de su correo electrónico remitido el pasado 16 de diciembre en el que nos notifica su opinión con su opinión con respecto a la ubicación del futuro centro de innovación tecnológico para las posibles en relación a este tema nos gustaría trasladar las actuaciones realizadas hasta la fecha el proyecto determinó su ubicación inicial en el parque empresarial de Santana tal y cual pero bueno voy a lo que interesa que es aquí bueno como verá por tanto y sin dudar de los beneficios esto después de decirnos toda la reta histórica esto se lo les voy a dar tengo aquí las copias para dárselas a ustedes a los grupos para que las tengan de todo esto como verá por tanto y sin dudar de los beneficios de la propuesta que realiza que ellos no dudan de que es bueno lo que le proponemos la misma es difícilmente compatible con los plazos y requerimientos presupuestarios antes mencionados el reta y la que nos escriben dadas las fechas en las que nos encontramos un cambio de la ubicación del CISP más aún con las incertidumbres de condiciones de la misma pondría en grave peligro la viabilidad del proyecto haciendo difícilmente posible su financiación antes del 31 de diciembre del 2015 es decir dentro de un par de semanas entonces hace un año y un día por hoy decían que se comprometía mucho excesivamente los plazos eso es lo que nos decían que es usted todavía no lo han empezado a lo cual pues yo les digo y como los veía venir sabía lo que o me imaginaba que podía pasar sabe uno ya más por diablo que por viejo que por diablo le respondo en contestación ha suscrito del 18 de diciembre del presente eso sí contestaron rápido por primera vez en la historia contestando el día después y yo siento que prisas se dieron pero todavía no han empezado la obra ¿se da cuenta? el presente relacionado con la ubicación del centro de innovación y tecnología para la protección de infraestructuras críticas en virtud de su respuesta de que podría afectar al plazo de ejecución del proyecto o podría poner en peligro el mismo en ese caso nos desdecimos le digo yo nos desdecimos de nuestra propuesta hagan lo que tengan decidido considerando que no podemos rebasar ese proyecto o ese plazo aun cuando hace ahora tres años que se lo digo con segunda año 2011 en que se firmó este protocolo para la creación de dicho centro ¿está claro? me parece que está claro ¿no? lo del CISPI bien pues eso es lo que sucede hace ahora un año justo todavía no han empezado aquí tienen ustedes el histórico de la licencia que pidieron y que la tienen la tienen ya desde hace casi un mes un mes y pico la tuvieron porque la solicitaron y lógicamente nosotros tendremos nuestros plazos pero que es que la solicitaron hace un rato es que podían haberlo hecho hace este convenio se firmó hace tres años entonces y ya la tienen pero ¿qué pasa? pues que además ahora se acuerdan de encargar un estudio de las condiciones del edificio donde van a hacer la obra exacta no sabiendo todas estas cosas y como nos han pasado tantas ya por eso le proponíamos y además ya estaba hablado con la universidad hasta donde podían ir ubicados en el centro de usos múltiples los espacios que iban a tener el sitio el foro un foro científico un foro nosotros tenemos allí telecomunicación telemática tenemos teleco sitio ideal para un centro de estas características van a tener nuestros alumnos un lugar de práctica estupendo y van a ahorrar un montón en infraestructura un lugar nuevo un foro científico idóneo barato y que le hubiera permitido hacer una inversión en instrumentos en ordenadores en material para lo que es la ciberseguridad y todos esos menesteres de narices que por cierto nos están engañando eso como va y ahora por un millón si hablamos de cinco millones hace nada y ahora va por un millón por lo tanto son inútiles y embusteros y perdonen que lo diga así de claro la agencia idea el delegado que hizo esas declaraciones es que lleva tres meses y claro defienden su empresa pero ya le di yo los papeles estos después de decir esas cosas lo que pasa que luego no se desdicen y dicen a la gente lo que tienen que decirle que es lo que suele ocurrir y lo que no suele ocurrir a los mamíferos bípedos que de aquí estamos muy bien pero luego a la hora de la verdad pues no somos capaces de corregir y decir oye que esto no es así que soy un gañán que me he equivocado y que tal que cual porque eso exige mucha por lo visto mucha humildad naturalidad y sinceridad y por eso no nos quieren la población normalmente porque siempre actuamos o quien actúe de esa manera por lo tanto esa es la realidad eso es lo que hay y todo lo demás es absolutamente falso ustedes tendrán ahora una copia de todos estos documentos y además que ya os digo es que hubo un acuerdo plenario para pedir esto porque como siempre sabía que nos la iban a jugar sino una administración otra porque aquí cada cual se cubre las espaldas pero que ni me parece bien la cantidad ni esa subvención tiene que estar perdida otra cosa es porque no se puede perder porque hay un convenio ahí que tienen que acometer y que tienen que realizar y a ellos son los que hay que apretarles y si precisamente yo no he estado en esto y he aguantado todas estas cosas que he estado oyendo y de uno y de otro ha sido porque precisamente estamos en un momento electoral y he estado esperando al día 21 para decirle inútiles embusteros inoperantes y gallinas y todas esas cosas que te dan ganas de decirle a alguien que le avisas con antelación que le das un sitio que solo facilitas todo que rentabilizaría mucho más la inversión pública de esos menesteres no se hubieran tenido que gastar nada en infraestructura y arreglar un edificio allí que vete a saber ahora el edificio que creo que va el antiguo comedor o sea que quiero decir que y eso es lo que hay y en esa reivindicación pues por supuesto no voy a decir los quiero ustedes conmigo es que tenemos que ir juntos y que se sumen a esto no es que se sumen yo me sumo a lo suyo me da igual si no se trata de quien se suma no se suma lo que si tenemos que hacerlo juntos y eso es lo que pasa con el cispí y va a dar una rueda de prensa yo el lunes con este menester pero ya no la voy a dar porque la acabo de dar de explicar y espero que ustedes tengan ahora cuando tengan los documentos pues ya tengan claro que es lo que pasa con eso y a quien pueda hablar o decir cualquier cuestión pues como tienen toda la información se le puede responder pues de esta manera que aunque ha aparecido esos términos que he empleado un poco duro un poco groserillo no es nada para lo que sienten mis carnes decirle y hacerle de verdad pues porque estas cosas pues son como son y seguiramos peleándolo también por supuesto y nada de un millón eso que es de un millón esto que es un fraude o es que hay gente en Sevilla y en Málaga con ganas de esto porque es muy goloso un centro de estas características y no nos consideran con el nivel categoría o clasificación para esto que yo me recuerdo acompañando en el 2011 y justamente antes de las anteriores elecciones generales se firmaba esto en el ministerio del interior que acompañé yo al por entonces consejero Antonio Avila del consejero de que fue el que firmó esto con el secretario general o el secretario general técnico del ministerio del interior no lo sé no recuerdo ya ¿de acuerdo? ¿alguna pregunta más? ¿algún recuerdo? es para instarle que a la mayor veredad posible se usan los problemas técnicos que hay con el tema del INACUA y convoque un pleno extraordinario porque como bien sabe usted vamos un poco apretado de fecha sí creo que el 21 el lunes esto es lo del chiste Javier nos toca el lunes muchas gracias solamente era eso gracias 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 Gracias.